Nuestros páramos son fundamentales para la vida. Albergan innumerable fauna y flora colombiana. Producen nuestro recurso más valioso, el agua. Alimentan el caudal de nuestros ríos, arroyos y quebradas. Limpian el aire que respiramos. Hoy existen solo algunas leyes que regulan la actividad minera en páramos. Lo que buscamos es incorporar en la constitución una expresa prohibición de cualquier intento de exploración y explotación minera en nuestros páramos. Nuestros recursos son prioridad.